En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Estaremos realizando esta actividad en coordinación con el Ministerio del Interior, con Mujeres de Negro, con un grupo de mujeres jóvenes cantantes, Sofía León, Cincia Zavala y Sofía Orya Zaval. Va a ser en el Teatro, 25 de agosto, mañana, 9 de noviembre, a las 21 horas. Así que, bueno, nada, esperamos que se puedan sumar. Se va a estar cobrando un bono, una entrada de 100 pesos, que va a estar volcado a lo que es la Organización de Mujeres de Negro.